Que es la que mi nombre es Julio Rock3MPI y yo no pensaba hacer un video así sobre DNS volviendo a Grand Theft Auto 5 Pero si primero esto solamente funciona para Playstation 3, si los de Xbox están jodidos Y también estaba posibilidad de que te baneen, eso es algo que les tengo que decir primero Aunque la última vez lo que hicieron fue como que quitarte lo que habías tenido de dinero de RPI ya No fue como que te quitaron de online ni nada Pero si los DNS van a estar en la descripción del video, les voy a decir lo que incluyen, tienen un montón de cosas estos DNS Primero básicamente vas a tener dinero infinito y RP infinito, mata gente por ahí, te dan una cantidad exagerada Se multiplica como por miles o cien, no sé cuánto es, pero algo exagerado Si han visto los videos anteriores hace tiempo cuando salieron los DNS Básicamente lo que tienes que hacer es cambiar los settings en tu Playstation Ponen en el DNS primario, yo tengo aquí el código pero lo voy a poner en la descripción del video El primario y el secundario, tienen que cambiar Y un par de cosas que trae, como que estos DNS, primero además del dinero y de la reputación Vas a subir así una cantidad exagerada Vas a cambiar como que los colores de los vehículos, puede estar invisible, puede ser invencible Puedes cambiar tu personaje, hacer un zombie, un par de cosas, un montón de cosas adicionales Si lo quieren hacer aprovechenlo ahora rápido antes de que lo quiten Porque probablemente lo quitan hoy o mañana Rockstar está siendo como que bien pendiente con eso Si lo quieren hacer, ahí está, si no, pues todo bien Si quieren compartirlo con sus amigos para que lo aprovechen Y nada, eso es básicamente todo, espero que les guste Si les gustó y quieren ver más, como siempre den like al video Si pudiéramos llegar a 100 likes, estaría demasiado Suscríbanse si no han hecho todavía Subo videos todos los días de Grand TheFoto 5 Tengo un Facebook, un Twitter y un Twitch en la descripción del video Si me quieren dar like y follow Y hasta el próximo video Bye Georgia Chao Gracias.